Súbditos y súbditas, quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek. ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije adiós. ¿Dónde encuentro un Hércules de la batalla en vos? Caballeros, caballeros, ya no hay montando su corcel. Al dormir mis sueños lo traen, solo quiero verlo a él. ¡Dale! Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta el amanecer. Muy fuerte será y veloz actuará, demostrando en batalla frialdad. Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver. Muy fuerte estará, decidido será y más grande que la eternidad, que la eternidad. ¡Wow! ¡Son bombasos! A la medianoche en mis fantasías vi Algo inalcanzable que trataba alcanzarme a mí Contra la tormenta o el lugar donde el calor Tu tierna mirada más será mi vencido Más caliente y menos espuma Adonde el cielo y mar están en unión O adonde el sol se ve salir En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí Cada vez de una gran tempestad Las batallas triunfar Como fuego en mi sangre lo siento llegar ¡Ever! ¡Ever! Yo quiero un héroe, esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará, decidido será y más grande que la eternidad ¡Katu! ¡Héroe! ¡Tú sigue! Tu dama te necesitas Shrek, hoy te andaré mi deuda Muy fuerte será y veloz actuará Demostrando en batalla frialdad ¡Yo quiero un héroe! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!